Bueno, estamos en el Polideportivo Municipal, en la pileta climatizada, en el marco de una de las tantas actividades que tenemos con las vecinas y con los vecinos y fundamentalmente algo muy importante que es este programa de estimulación y fundamentalmente de inclusión, que es que aprendan a nadar los chicos de cuarto grado de las escuelas públicas. Hoy está la escuela 24, la escuela 2, en 8 clases consecutivas, esa estimulación y fundamentalmente algo tan importante que es que pueden aprender a nadar. Funciona desde el año pasado, todos los cuartos grados de las escuelas públicas participan de este programa y lo hacemos porque tenemos un compromiso enorme con nuestras pibas y con nuestros pibes. Esta es una de las tantas medidas y las tantas políticas que ponemos en marcha, que tiene que ver con que los chicos se sientan incluidos, con que los chicos sientan que son ciudadanos de primera y que el Estado Municipal, que nuestro gobierno los cuida. La verdad que compartimos con ellos un grato momento en esto que es aprender a nadar. Pero fundamentalmente contarles también que tenemos programas vinculados a los adultos mayores, a que vienen también centros de jubilados, con abuelas y con abuelos. Tenemos muchos programas vinculados también a las personas con capacidades distintas que necesitan tener esto, que también están incluidos, pero mucha terapia y mucho de lo que tiene que ver con lo que necesitan desde el punto de vista de la salud pública. Y como decimos siempre, el gobierno municipal, el Estado, poniendo todo lo que tiene que ver con esto que son derechos, la alegría de los pibes de nuestras escuelas públicas que hoy están participando de esta actividad.